¡Feliz Día de la Mujer para ti, amigo! ¡Para ti! ¡Para ti, amigo! ¡Para ti, amigo! ¡Que no comes ají! ¡Para ti, amigo! ¡Que no come ají! ¡Para ti, amigo! ¡Que separas la cebollita! ¡Ay, no! ¡La cebolla no! ¡Me deja aliento fuerte! ¡Para ti, amigo! ¡Feliz Día para ti, que separas el bordecito de todos los panes y te comes lo de adentro nada más! ¡Para ti, para ti! ¡Para ti, amigo! ¡Que manejas carro automático! ¡Ay, no! ¿También los que manejan carro automático? ¡Claro! ¡Delicados! ¡No quieren cansarse! ¡Ay, no! ¡La palanca, los frenos, los lunes! ¡Ay, no, sí! ¡Me incomoda! ¡Me incomoda! ¡Es verdad! ¡Para ti, amigo! ¡Que tomas cerveza light! ¡No! ¿Cuándo has visto que un macho toma cerveza light? ¡Un taxista toma cerveza la más fuerte! ¡Pero no! ¡Ay, no, por favor! ¡Yo quiero cerveza light! ¡Corona! ¡Para ti, amigo! ¡Para ti, amigo! ¡Para ti! ¡Para ti, para ti! ¡Para ti, que cuando te molestas dices, ¡ay, no! ¡Si ella quiere primero que me hable ella a mí! ¡Yo no voy a ceder! ¡Para ti, amigo! ¡Para ti, amigo! ¡Para ti, amigo! ¡Vamos a mimir! ¡A mimir! ¿Qué son esos? ¡Eresos son chimbombadas! ¡No! ¿Cuándo has visto que un hombre de pelo en pecho dice, A ver, chicos, vamos a mimir? ¡Oye, escúchame! Pero es que hoy en día los hombres también tienen ciertos cuidados en su imagen y en su aspecto ¡Para ti, amigo, que te depila las cejas! ¡Feliz día! ¡Se llama metrosexual! ¿Metro? ¡Metro sexual! ¡Claro! ¡Así es verdad! ¡Claro! ¡Son los hombres que se cuidan! ¡Le falta un metro para perder su sexualidad! ¡Claro! ¡Para ti, amigo! ¡Para ti, amigo, que comes pollo a la brasa con guante! ¡Ay, no! ¡Para ti, que no chupas el hueso del pollo a la brasa! ¡Solo la carnecita, nomás! ¡Solo la carnecita! ¡Pides pollo a la brasa y dices, ¡Ya, pero solamente dame la ensalada! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡No me quiero ensuciar las manos! ¡Para ti, amigo, que calzas 38! ¡Para ti, amigo, que tu jeep, tu pantalón jeep es 32, pero no sé cómo entras en un 28! ¡Para ti, sé libre hoy! ¡Ay, sé libre! ¡Para ti, sí, eso! ¡Cómete el mundo, o que el mundo te coma a ti! ¡Pero sé feliz! ¡Tus pantalones pitillos! ¡Apretaditos! ¡Sí! Para ti, amigo, que usas cartera cruzada solo para llevar tu celular Tienes una cartera cruzada ¡Ah, no, ya! ¡Demasiado, ya! Para ti, amigo, que tienes miedo a la inyección Para ti, amigo, que tienes miedo a la cucaracha Para ti, amigo, que comes ceviche ¡Eso! Sin picante Sin limón Sin cebolla Y apart Solo el pescadito Nada más Y apartas el camote también ¡Ah! ¡Feliz día para ti, amigo! Para ti, que te sabes todos los colores ¿Se saben todos los colores? Porque macho que se respeta Solo se sabe máximo A ver El azul El rojo El rojo El verde El amarillo El negro El negro Aunque hay varios tipos de negro ¿Cómo que hay varios tipos de negro? Negro claro ¡Ah, negro claro! Negro oscuro ¿Y el negro que te gusta cuál es? Negro de mi vida ¡Ja, ja, ja, ja!